Música 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 Para los Olmecas, el supremo hacedor era el dios Sol, dispensador de la vida y del amor. Música 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 Está bien, no importa De todas formas, sí, ahora sí estoy gritando Pues no sé De todas maneras no ¿Bueno? ¿Bueno? Que vuelva a llamar ¿Bueno? ¿Bueno? La mujer que te salvó la vida Cancioncita Cancioncita es acá ya no ¿Por qué son los? Nos alejan de la realidad De materializar La pérdida, la muerte Ay, pero bueno Si no estás tan fea tú ¿Por qué estás llorando? ¡Aplausos! Gracias. Gracias. Gracias.